Se trata de Juan Carlos Romero, senador nacional por Salta, integra la mesa de encuentro republicano federal en Juntos por el Cambio, y además fue tres veces gobernador de Salta entre 1995 y 2007, un hombre de vasta experiencia en la política argentina. Senador, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Encantado. Bueno, ahí los senadores, lo decía Alfredo Cornejo, el propio Luis Juez, que personalmente es quien ha sido perjudicado por esto, dice que se rompieron todas las reglas del juego al desconocer el fallo de la Corte Suprema. Por supuesto, en un país donde la división de poderes y los roles de cada uno indican que la Corte es la máxima autoridad. Lo que diga la Corte es lo que se debe hacer. No puede ser que si el fallo me gusta, la Corte la acepto, acato el fallo, y si no me gusta el fallo, lo rechazo. Yo creo que no hay otra instancia, no hay un tribunal constitucional, no hay un superpoder por encima de la Corte. En materia de decisión judicial, la Corte no puede legislar, no puede administrar, pero sí puede tomar decisiones. Y es una falacia lo que dice el kirchnerismo de que la Corte no puede entrometerse en la cuestión del Senado. Porque es verdad, la Corte no puede inmiscuirse en el funcionamiento del Senado. Por eso, con mucha astucia en el fallo, lo que dice es que el Senado pueda tomar la resolución que quiera, pero que elegir mal, dividir fraudulentamente el bloque para decir que representan a la mayoría y a la segunda minoría, eso no sería grave de que lo hagan. Lo que dice la Corte es que eso no se puede oponer ante el Consejo de la Magistratura. O sea, ustedes hagan lo que quieran, pero si hacen algo que viola el fallo y viola la ley, es como que el Consejo de la Magistratura no está obligado a escucharlos. Cuando nombraron a los doñantes por primera vez, no existía este fallo, por lo tanto le tomaron juramento. ¿Cuál es mi opinión? Igual le tomaron juramento condicionado a la resolución de las apelaciones. Que vino justo al final del mandato. Que vino justo al final del mandato. Ahora, habiendo un fallo, el segundo fallo, el de diciembre, el de noviembre, que salió hace poquito, en octubre, estoy seguro que no le van a tomar el juramento. Es posible que no le tome ninguno. No, es probable, mi pregunta era, siendo el Consejo de la Magistratura un órgano que también pertenece al Poder Judicial, y debería acatar, por ende, el fallo de la Corte Suprema, quizás no le toma juramento a ningún miembro del Senado. Es posible que no le tome ninguno por la forma en que fueron elegidos. Ahora, mirando al fondo la cuestión, es posible que le tome juramento a aquellos que sí corresponden o tienen derecho al cargo, y rechacen a aquel que no corresponde, que sería la fraudulenta invención de una segunda minoría dividiendo el voto. Cuando la segunda minoría, el PRO, o sea, juez y como suplente, Humberto Esquiabone. Así que yo creo que el conflicto va a seguir, va a seguir la discusión judicial, pero es posible que el Consejo de la Magistratura funcione o con cuatro miembros menos o con un miembro menos. Eso se va a saber el martes próximo, el 22, creo. Claro, porque el martes que viene asumen quienes han sido elegidos, digamos, los representantes de los jueces, los abogados de las universidades, van a ir a su... Once, creo. Es una primera tanda y la semana siguiente, la segunda. Ahí hay una interpretación que están haciendo, yo he escuchado a unos kirchneristas que decían que, por ejemplo, el fallo de la Corte era para el periodo que termina ahora, justamente, este viernes, no para el nuevo periodo. Que para este nuevo periodo, lo que se votó hoy, hay una nueva división de bloques, no es la fotografía anterior. No, ¿sabe por qué? Porque la Corte dice que la composición de los bloques que vale, la composición de los bloques que vale es la composición al momento del fallo. Cuando se hizo el fallo del año pasado, diciembre, donde dice cómo se va a componer la Corte y le da plazo al Poder Legislativo para que hasta abril de este año hiciera una ley. Eso es el kirchnerismo, como fue siempre por más, como no aceptó dialogar ni aceptar el fallo del año pasado, no hay ley. Entonces, sigue vigente el primer fallo de la Corte, que dice que el momento de frizar o de tener la fotografía de los bloques es cuando se notifican del fallo. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Dividió el bloque una semana después. ¿Por qué? Como lo dice la misma Corte, a través de un ardid, de una maniobra, de un engaño, lo hizo una semana después. O sea que el fallo este se aplica igual, porque después de esa decisión indica que a pesar de que tendrían que haber frisado los bloques, al momento del fallo lo dividieron. Eso sigue vigente. Por lo tanto, también esta decisión del Senado, que además absurdamente le hicieron tratar por el cuerpo como para buscar complicidad de los senadores propios y algunos ajenos que se sumaron. ¿Qué es lo que corresponde en este caso? Que la Presidenta del Senado reciba la notificación de los bloques a quien proponen y los remita al Consejo de la Magistratura. Hoy cometieron una exageración de hacer cómplices a demás senadores. Bueno, Estana, como uno diría, yo no soy abogado, pero da la impresión que lo que están buscando es fortalecer la posición de la presidencia del cuerpo. Si esto se quedaba con un decreto parlamentario, la única responsable iba a ser la Presidenta del cuerpo. Al hacerlo votar por la mayoría de los senadores, corresponsabiliza todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Es como que compartamos el delito entre todos. La infracción o compartamos la irregularidad. Lo que está diciendo el kirchnerismo, pero no le va a dar más valor. Para mí no tiene valor. Si se respetan los fallos de la Corte, debe cumplirse con ellos. Y en ese sentido, como les dije, o no va a haber ningún representante del Senado o va a faltar uno de aquí en adelante hasta que el kirchnerismo el año próximo deje el gobierno, sin dudas. Senador, ¿qué se está jugando en este conflicto de poderes por el Consejo de la Magistratura? ¿El control de la justicia? ¿Qué es lo que se está jugando? Son dos cosas. El kirchnerismo ya lo hizo en Santa Cruz. No cumplir con la ley. El kirchnerismo es una visión de que vamos por todo, lo dijo la expresidenta. A ellos no les importan los límites, las reglas o las normas, y menos los fallos judiciales. Esa es una visión, es una como visión que tienen de creer que la justicia no debe ser independiente, sino militante. Lo dijeron muchas veces. Ellos quieren una justicia militante, como puede ser la de Venezuela, Nicaragua o Cuba, por decirlo así. Entonces, por un lado, es una visión. Por otro lado, es la impunidad. El kirchnerismo, lo dije yo muchas veces en el Senado, desde siempre, viene buscando la impunidad de todos sus miembros y cómplices que están imputados en la justicia. Entonces, si ellos tuvieran mayor control de la justicia, mayor control del Consejo de la Magistratura, pueden dictaminar cosas a favor. Hay un segundo de Zannini, que fue subsecretario, no solo prescribió la causa, sino que el juez de Giorgi, que no me acuerdo el primer apellido, acaba de declararlo absuelto. Absuelto, pero enriquecimiento ilícito con una fortuna en Mallorca. Y vive en Mallorca el hombre. O sea, logran algunos éxitos, pero aquellas cosas más gigantes o más visibles, como fue los bolsos de López, como fue contar dinero en las rosaditas, como fue el cuaderno de Centeno, que son pruebas evidentes, la confesión de los empresarios arrepentidos. Eso es muy difícil taparlo. El dinero de la obra pública que iba a una empresa, que a su vez empresa le alquilaba el 100% de los hoteles a la familia Kirchner. Eso tampoco se puede tapar. Entonces, las cosas, algunos se fueron zafando. Pero si tuviera mayor control de la justicia, el objetivo es la impunidad. Impunidad para todos. Senador, usted fue tres veces gobernador, un hombre de mucha trayectoria, con mucha experiencia, que habrá visto vaivenes, la política. Incluso enfrentamientos con la Corte Suprema, entre el Poder Ejecutivo, fallos que no gustaban. ¿Alguna vez se vivió una tensión tan fuerte entre la Corte Suprema y, por ejemplo, el Senado o el Parlamento? No, digamos, lo que se habló y lo que uno vio es que no se recuerda antecedentes donde un poder rechaza una decisión del otro poder. Es como que la Corte mañana, sin ningún fallo, diga rechazo la ley tal o cual otra. La justicia tiene derecho a analizar las leyes, pero el Congreso no tiene facultad para analizar... Ahí también una responsabilidad de la Corte, no sé si de esta composición, es que la primera ley de la composición del Consejo de Magistratura en el 2006 tardaron 15 años en la Nula. Ah, bueno, esa es también la morosidad. Claro, durante 15 años se convivió con una composición del Consejo de Magistratura. 15 años puede decir que la ley es inconstitucional, es como que también... Sí, eso, bueno, no tiene... Hay un delay importante. Hay un delay muy importante, es una morosidad perjudicial, porque el sistema funcionó 13 años como si nada. Sí, sí, es una morosidad de la justicia, pero bueno, no hay forma de culminarlo los jueces, salvo su propia obligación moral que tienen de que una justicia tardía. A veces tampoco es justicia, ¿no? ¿Cómo ve, Romero, cómo ve usted al peronismo hoy en día, que está dentro de lo que es el frente de todos, con un liderazgo indiscutivo de Cristina Kirchner, que parece tener un núcleo duro fuerte, que le responde a ella, pero también un techo muy bajo, y que no ha permitido crecer a ningún gobernador, a ningún... Uno no ve alternativas a Cristina pensando en una elección... Se ve una domesticación muy grande en los gobernadores. Sí, del peronismo no hay debate, no hay discusión, y está cortado por el kirchnerismo, que es una visión extrema del peronismo. El kirchnerismo es una visión extremista, digamos, de peronismo, y lo tiene cortado al partido, cortada la estructura, y domesticado a los gobernadores. Pero así y todo, la gente no soporta la inflación, el mal gobierno. Tenemos más pobres que en el 70, que en el 80, que en el 90. Si uno toma cada década, hoy tenemos más pobres que en todos los tiempos anteriores, que nos parecían malos. Yo empecé a hacer política de estudiantes en los 70, y parecían que estaba todo mal. La deuda era ínfima, no había tanta pobreza. Y vinimos para atrás. Y ni hablar, yo creo que todo lo que nos dio la democracia en libertad, que es valiosa, tenemos de la democracia, que vamos a conmemorar 40 años el año próximo, tenemos la deuda en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo moral, tenemos una deuda en la sociedad. Sí, hemos ganado en libertad, en derechos, pero hemos perdido la posibilidad de sacar a mucha gente de la pobreza. Y el kirchnerismo es responsable de haber gobernado estos últimos 20 años. El año que viene van a ser 20 años de la crisis del 2003, del 2001, o sea, la asunción del fin del gobierno de Dualde en el 2003. Bueno, son 20 años de los cuales 16 va a gobernar el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, Cristina y Fernández. Entonces, son responsables de que nos vaya mal. Son responsables de la inflación, de la pobreza, de estar cerrado el mundo, de empresas que están paradas por no tener divisas, que el Banco Central cuente las reservas como si fueran monedas, por la falta de reservas. Entonces, la gente no lo está votando, no lo están siguiendo. Ahora, hay miles de peronistas que no están conformes con esto, que son los que creemos nosotros que se van a sumar a la propuesta del encuentro republicano y federal que tenemos con Puerta, con Pichetto y con mucha gente más. Macri dijo en una entrevista el lunes a la noche que si Juan Domingo Perón estaría vivo, se afiliaría a Juntos por el Cambio. Es simpática la opinión, pero Perón era un hombre que evolucionaba. Evolucionó entre el 50 y el 70, el que vimos nosotros, que se conmemora mañana el regreso del 72. Era un hombre que hablaba de medio ambiente, hablaba de conservación, hablaba de la globalización como universalismo. Universalismo, era otro hombre que había visto en Europa cosas y las asimiló muy bien. Pero acá el kirchnerismo es una vuelta al pasado. Es volver a creer que el país es la provincia de Santa Cruz donde hicieron lo que quisieron. Y ya sabíamos que iban a trasladar ese modelo provincial a la nación y así nos va, nos va muy mal. Pero estoy seguro que el año próximo eso va a cambiar, la gente no lo va a apoyar, no lo va a votar. Y el kirchnerismo quedará, habrá peronistas razonables que es necesario que dialoguen con el nuevo gobierno. Y el kirchnerismo será un ala izquierdista extrema de la política argentina. ¿Hay un espacio de confluencia entre, valga la redundancia, su espacio, el de Miguel Ángel Pichetto, Juan Carlos Romero, con Schiaretti? No, no, no. Nosotros estamos integrados junto por el cambio. Yo no creo en las terceras vías. Las terceras vías son para ayudar al kirchnerismo. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero el señor Randazzo salió como una tercera vía y está votando el presupuesto con el kirchnerismo. Hoy no estuvo la senadora de Córdoba de Schiaretti, en buena hora, pero las terceras vías son peligrosas que terminen haciendo el juego al kirchnerismo. Si la oposición se divide, el kirchnerismo tiene más posibilidad de éxito. Es lo que pasó en Italia. Ganó la derecha porque el centro y la izquierda fue dividida en cinco partes. Entonces, si hay una conciencia, cambiemos de que, más allá de los debates, las discusiones, las polémicas que hay, la unidad es importante para llevarle a la gente una propuesta concreta. Mañana usted va a hacer un acto con Pichetto en Salta, tengo entendido. ¿Están pensando lanzarse en las PASO ustedes? Sí, sí. ¿Una fórmula propia? Esa es la idea que Miquel Pichetto integre una fórmula en las PASO, y es el único sector en el que cambiemos que ya tiene 100 propuestas de gobierno, que la vamos a difundir por todo el país, que la hizo una fundación de gente muy preparada que tenemos, una fundación de gente muy experimentada, que ya preparó 100 propuestas para un plan de gobierno. Y bueno, en vez de pelearnos entre nosotros, exponemos esta propuesta y esperemos que sean asimiladas también por otras fuerzas y entre todos tengamos una propuesta única para llevarla a la gente el año próximo. La última, senador. ¿Cuántas fórmulas cree que va a haber el año que viene en las PASO de Juntos por el Cambio? Y si cree que muchas de esas fórmulas van a ser mixtas, o sea, integradas por... Es una solución. No voy a negar que las fórmulas mixtas serían una solución, pero el radicalismo tiene su apetencia lógica, la tiene el PRO con un par de candidatos y está en Cuestros Republicanos con Pichetto. O sea, tres, cuatro nombres van a andar dando vueltas. La cohesión cívica también. La cohesión cívica, no sé si estará por representancia de la presidencia, pero tiene derecho a hacerlo. O sea, tres o cuatro fórmulas. La PASO es un instrumento que aglutina y permite que la gente pueda participar, por un lado, participar, y segundo, que pueda sumarse el esfuerzo de todos. Así que la PASO es un recurso que la hizo el kirchnerismo y ahora la quieren sacar, por suerte no tienen los votos para sacarla. Pero creo que las PASO van a enriquecer el debate y estamos seguros, yo por lo menos estoy convencido, que junto por el cambio llevaran una propuesta que la gente votará. Gracias, senador. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos...